La Biblia Escúchalo ahora mi hermano Escúchalo ahora mi hermano Con caí segundo Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto Te voy a matar un cachillo que tengo en el corazón A coger un alado con tremendo vacilo Te voy a matar un cachillo que tengo en el corazón Y así mataré el capricho que tengo en el corazón Si soy borracho Yo me como la saco de mi sudor Sí, vamos allá Igual que unas veces eso lo hago por sport Háblalo La Biblia Ya se me pasó Que esos tracuma Yo traigo yo La goma de ayer Ya se me pasó Que desde los tracuma Yo traigo yo La luna que ella se me pasó, que el pezón de la goma ya traigo yo. La luna que ella se me pasó, que el pezón de la goma ya traigo yo. La luna que ella se me pasó, que el pezón de la goma ya traigo yo. La luna que ella se me pasó, que el pezón de la goma ya traigo yo. La luna que ella se me pasó, que el pezón de la goma ya traigo yo. Ay, lléreme la botella, pero llena la razón. La luna que ella se me pasó, que el pezón de la goma ya traigo yo. Ay, lléname la voz que ya queda de ron, vamos a formar tu bebé y papá, oye La uva de ayer ya se me pasó, y esta es otra uva, y esta es otra uva La uva de ayer ya se me pasó, y esta es otra uva, y esta es otra uva, y esta es otra uva La uva de ayer ya se me pasó, y esta es otra uva, y esta es otra uva, y esta es otra uva, La uva de ayer ya se me pasó, y esta es otra uva, 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 y esta La Cuba de ayer ya se me pasó, la Cuba de ayer ya se me pasó, la Cuba de ayer ya se me pasó. La Cuba de ayer ya se me pasó, la Cuba de ayer ya se me pasó. La Cuba de ayer ya se me pasó, la Cuba de ayer ya se me pasó, la Cuba de ayer ya se me pasó. La Cuba de ayer ya se me pasó, la Cuba de ayer ya se me pasó.